Hola, muy buenas, somos Carlos Ortiz y Jesús Cañadas y somos alumnos de grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica del Instituto Salesiano-Germanché. En este vídeo os vamos a hablar de un programa llamado Solardad. Este programa crea gráficos de trayectoria solar en coordenadas cartesianas para fechas típicas, fechas separadas aproximadamente por 30 días de un solsticio a otro o para una fecha específica. En el primer paso especificaremos la ubicación, utilizaremos la latitud y la longitud en grados decimales o buscaremos la ubicación con código postal, aunque hay un problema ya que sólo admite códigos postales de Estados Unidos. Nosotros hemos escogido la opción de latitud y longitud del Instituto Salesiano-Germanché. En el segundo paso especificaremos la zona horaria. Como nuestro instituto está en España y este tiene una zona horaria en verano de UTC más 2 horas y en invierno de UTC más 1 hora, escogeremos el de invierno, UTC más 1 hora. En el tercer punto elegimos los datos que se trazarán. Tenemos 5 puntos a elegir. El primero y el segundo punto se eligen entre fechas con 30 o 31 días de diferencia, pero la diferencia es que el primer punto será de diciembre a junio y el segundo punto de junio a diciembre. En el tercer y cuarto punto se pueden elegir entre fechas con radiación solar promedio, desde el tercero de diciembre a junio y el cuarto de junio a diciembre. El quinto punto es el que hemos elegido nosotros. Se marcará la fecha que queremos, así que hemos elegido el 6 de marzo de 2020. También nos dan a elegir entre trazar horas en hora solar local a MPM y trazar horas en hora estándar local de la hora 0 a 24 horas. El paso 4. Establecer los parámetros de formato del gráfico. En este paso vamos a cambiar el aspecto del gráfico que vamos a ver cuando terminemos. En el primer y segundo apartado, correspondientemente se trata del eje acimutal y de elevación, pudiendo así dejarla entera de 0 grados y 360 o hasta 90 grados, que es todo, o recortarla según nuestro gusto. El tercer apartado trata de las horas, el estilo que va a determinar las olas. El primero, AM, PM, de 0 a 12 AM y de 0 a 12 PM, o mostrar las olas en el interior internacional, que es de 0 a 24. El paso 4 trata de alterar cómo se ve las líneas en el gráfico. En tanto del color, puedes elegir el color, el estilo de las curvas, sólido, puntos o guiones. Y esto es más como te apetezca. Y el ancho de la curva. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 píxeles. Así con todas las líneas que va a haber en el gráfico. Esta, esta y la etiqueta de carta de colores. El paso 5 es para especificar el punto en el que hemos puesto las coordenadas. Por ejemplo, nosotros vamos a poner salesianos. ¿Y dónde se va a colocar cuando se vea el gráfico? Arriba a la izquierda superior, arriba a la derecha, o en el centro inferior, abajo en el centro. Por ejemplo, vamos a poner la derecha. El paso 6 es para elegir el formato que más nos convenga. Hay dos formatos, PDF o PNG. El PDF es para para facilitar la impresión en la impresora. Y el PNG para ver los gráficos más en digital, en los ordenadores. El paso 7 es el código de publicación. Sólo tienes que meter el código que se haya aquí, para confirmar que no eres un robot y que lo estás haciendo por ti mismo. En este caso, 5, 5, 2, 3. Por último, y finalizando, el paso 8. Crear el gráfico. Aquí ya hemos terminado y tenemos que recoger nuestro gráfico. Crear el gráfico. Aquí, en definitiva, os pone que. Clic aquí para descargaros el PDF. Si no entendéis lo que pone, lees derecho, traducir al español y ya podéis leer en español. Clic. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Lo he puesto entero, de 90 a 0. O sea, se ve entero. Y de 0 grados a 360 grados. Con los salesianos puestos arriba a la derecha, salesianos. Tiempo a zona, más 1. Longitud 40. Luego longitud menos 3. La longitud 40. Y información en general. Y aquí ya podemos obtener nuestro gráfico y descargarlo aquí. Muchas gracias por atendernos y hasta pronto. Gracias por ver el video.